Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh ¿Dónde está tu tolerancia? Necesito tu respeto, no me grites más por favor Hoy sé que si no estás conmigo se me rompe el alma Hoy sé que pasará en mi vida si ya no estás tú Si no estás tú, no sé cómo sería sin ti Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Y yo convergemos, sé que saldremos, deja y aturamos, deja y resuelve Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Y yo convergemos, sé que saldremos, de que hay este drama, de lo que resolvemos Uh, 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 uh Yo no te quisiera perder, déjate de historia rara Si no ves lo que estoy sufriendo, todo se puede resolver Hoy sé, que si no estás conmigo se me rompe el alma Hoy sé, qué pasará en mi vida si ya no estás Si no estás tú, no sé cómo sería así Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Y oponeremos, sé que saldremos, deja ya tu drama, ve, no hay que resolver Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Hoy no converguemos, sé que saldremos, deja ya tu drama, ve, no hay que resolver Hay cosas buenas, hay cosas malas, en las parejas La diferencia, le da gustito, le da pimienta, le da sabor, le da color a la vida Nadie me gusta más que tú, nadie me importa más que tú, solo tú Solo me importa tu perdón, mi amor, hay que resolver lo que pasó Lo siento de nuevo, sé que todo esto va a pasar Te amo, te amo, me amas Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Hoy no converguemos, sé que saldremos, deja ya tu drama, ve, no hay que resolver Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Hoy no converguemos, sé que saldremos, deja ya tu drama, ve, no hay que resolver Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación